Música Recibo un cordial saludo y sea bienvenido a la lección número 16 de su curso de Quechua. En esta lección aprenderemos a conjugar los verbos en Quechua en tiempo futuro. Primero debemos recordar cuáles son los pronombres personales en plural y en singular. Yo es Noka, tú es Kan, él o ella es Pei, nosotros es Nokanchis, pero en forma incluyente, nosotros también es Nokaiku, pero de forma excluyente, ustedes es Hankuna, ellos y ellas es Peikuna. Si te has podido dar cuenta, todos los verbos terminan en Y. Si le quitamos la Y, tenemos la raíz del verbo. Para conjugar, agregamos a la raíz los sufijos de cada pronombre. Pondremos un ejemplo para poder entender. Usaremos el verbo jugar en Quechua, el cual significa Pukyay. Si le quitamos la letra Y, nos queda la raíz Pukyay. Conjuguémoslo ahora en tiempo futuro. Para Noka, la terminación es Saj. Yo jugaré sería Noka Pukyay Saj. Para Kan, la terminación es Inki. Tú jugarás sería Kan Pukyay Saj. Para Noka, la terminación es Zunchis. Nosotros jugaremos es Noka, la terminación es Zunchis. Para Nokaiku, la terminación es Zatku. Nosotros jugaremos es Nokaiku, Pukyay Saj. Para Cancuna, la terminación es Nkichis. Ustedes jugarán sería Cancuna Pukyay Kichis. Y por último, para Peikuna, la terminación sería Kaku. Ellos o ellas jugarán sería Peikuna Pukyay Kaku. Veamos un par de ejemplos más. La palabra acera en Quechua es Uruguay. Le quitamos la letra Y del final y tenemos la raíz Rua. Conjuguémoslo ahora con la tercera persona en singular. Él o ella hará sería Peiru Anka. El verbo comer en Quechua es Mijui. Si le quitamos la Y, la raíz sería Miju. Ahora lo conjugaremos con el tiempo futuro. Con la tercera persona en plural, en forma incluyente. Nosotros comeremos sería Nohanchis Mijusunchis. Ahora les dejo una lista de verbos para que puedan practicar en casa. Rimai es Hablar. Yankai es Trabajara. Poñoy es Dormir. Bueno, esto es todo por nuestro video de hoy. Muchas gracias. No te olvides de practicar con tus amigos y tu familia. Hasta nuestra próxima oportunidad. ¡Gracias!